El 21 y 22 de octubre llega el Día de Saber. Ningún estudiante de quinto y noveno grado de calendario A se lo debe perder. Padres, rectores, maestros, en sus manos está que ningún alumno se quede sin presentar Saber. Porque con Saber vamos a conocer cómo va la educación y qué debemos mejorar. Nadie debe quedarse sin Saber. Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver.